En el marco de Vendimia vamos a tener el placer de conocer a Samanta Toledano, ella es la reina del New World, tiene tan solo 25 años y bueno, vamos a conocer un poco de su vida, de sus actividades. Bueno, en principio, Samanta, una pregunta que le hacemos a todas, ¿por qué Vendimia? Porque creo que es algo que es nuestra tradición, nuestra cultura, es algo que ha marcado mucho la vida de los mendocinos, bueno, y allí todos los departamentos, los distritos. ¿Vos siempre de chiquita soñaste con llegar a esta Vendimia a ser reina o más de grande te surgió la idea? No, de chiquita, yo creo que la gente ya durante la vida lo va proponiendo, siempre nos van diciendo y bueno, yo creo que ha hecho también este sueño. ¿Vos sos oriunda del New World? Sí, sí, sí. ¿Y has de participar en cada fiesta, de ir, alentar, siempre seguro alguna amiga reina has tenido? Sí, sí, sí. Se han presentado chicas de allá, hace un par de años hubieron dos seguiditas, así que sí, hemos estado siempre presentes. Bueno, contanos un poquito de tu vida, ¿qué te dedicás, qué estás haciendo? Bueno, yo soy profesora de educación inicial, yo trabajo en un jardín del New World, en un jardín maternal, bueno, esa es mi actividad. También jugué al fútbol y eso me dedico a entrenar. ¿Y cómo ven así cuando alguien así tan femenina como vos, de repente también la ven en un equipo de fútbol de mujeres? ¿Les choca la gente? ¿Qué te dicen? Yo ya creo que ya es como más natural, ya se ha trabajado mucho durante los años y ya no es esa sorpresa que había antes. El New World es uno de los distritos, bueno, más conocidos, ¿no? De nuestro departamento. ¿Qué nos podés contar vos? ¿Qué es para vos lo más lindo que tiene? Por ahí también, ¿qué es lo que le faltaría? Bueno, la realidad es que tiene muchas cosas divinas. Tenemos el embalse, que es lo central. También tenemos el Cañón de la Tuel, las dunas. Es un centro muy turístico, tiene lugares muy hermosos. Nada, se trabaja mucho en el turismo y, bueno, creo que faltaría alguna que otra cosita, pero, bueno, para mí lo tiene todo. ¿Qué te has propuesto este año? ¿Tenés algo en mente como para llegar, para hacer algún proyecto? Perfecto. Proyectos tengo varios, más que nada sociales. Creo que, va, siempre me ha gustado trabajar lo que es social. Mi trabajo también es eso, es trabajar más que nada lo social. Así que tengo varios proyectos en mente y también en lo turístico también. ¿Qué le dirías a la gente que ahora te ve como reina electa, también, bueno, disfrutando y estando en el mismo distrito que ellos? Eh, nada, yo les agradezco enormemente porque en la fiesta fue fantástico. Toda la gente estaba muy contenta, me hizo llegar su apoyo, sus palabras, todo. Así que, nada, yo les agradezco muchísimo. Contanos de tu familia, ¿cómo está compuesta? Si tenés hermanos, hermanos. Bueno, mi familia está compuesta por mi papá, Luis, mi mamá, Lili, mis hermanos, Fabián, Maxi y Mica. Y también tengo sobrinas, dos sobrinas y un sobrino. ¿Y quién fue la persona que más te incentivó a decir, dale, Samantha, presentate, dale, este año, este año? No, cuando me llegó la propuesta, les consulté a todos, uno por uno, les mandé un mensaje y todos, la verdad que todos me dieron su apoyo y me dijeron que sí, que me apoyaban en todo. ¿Pensás que has cambiado el estereotipo así de reina? No solo se basa ya en la belleza o en el aspecto físico, sino que ahora también tienen que hacer otras actividades o ser la mediadora por ahí, ¿no? Con el pueblo. Sí, sí, la verdad que cada vez creo que se va trabajando en eso y me parece perfecto porque es algo que como que nos completaría como de reinas. ¿Qué es lo que más te gusta en tu vida y qué es lo que por ahí te enoja? No, la verdad que estoy contenta con lo que he logrado y yo creo que nada, que siempre estoy abierta a los cambios y nada, está todo. Bueno, ahora ya, Samantha, pensando en la próxima fiesta departamental, ¿qué le dirías al pueblo que por ahí pasa situaciones no difíciles? Bueno, ¿qué les dirías vos de cara ya a esta elección departamental? Bueno, yo les digo solamente que tengamos fe. Yo creo que el año que entra va a ser grandioso y ojalá que sea bueno para los trabajadores, para la tierra. Y yo creo que tenemos que tener fe y trabajar para que todo salga perfecto. Bueno, y estar ahí alentando el New World, todos con pancartas, con silbatos, con todo. Sí, 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 ya estamos trabajando en eso. Yo tengo mucha gente que, el pueblo que me acompaña muchísimo, así que nada, estoy feliz. Y es más difícil porque, bueno, tienen que viajar, es un tiempo y un costo extra, pero bueno, ya seguro que vas a tener gente que te va a estar apoyada. Sí, yo creo que más allá de la distancia vamos a encontrar la forma de llegar. Un placer conocerte. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a vos. Muchas gracias. Gracias.